Quiero que estés muy feliz con la mudanza, Carola. Mira, venga, pasa, que esta es nuestra nueva casa. Ay, mami, pero es que no me gustan muchísimo las mudanzas. Quería quedarme allá en mi ciudad con mis amigos, pero bueno, vamos a ver cómo está esta casa. Mamá, casi no tenemos muebles. Lo sé, hija, pero lo que pasa es que poco a poco iremos mejorando nuestra casa, ya que es una nueva ciudad. Sí, mami, está muy bien, pero bueno, al menos tenemos... ¡Sí, tenemos leche! Bueno, ¿y qué vamos a hacer el día de hoy, mamá? Pues para empezar, quiero mostrarte toda la casa. A ver, ¿qué podemos encontrar por aquí? Yo la voy a explorar sola, mami. ¡Guau! Bueno, pues la casa no es muy bonita, que digamos, pero para ir empezando en una nueva ciudad, me gusta. Pero antes de seguir con este video, quiero invitarte a que te suscribas si eres nuevo por aquí, me regales un like en 5 segundos, es un reto. Y comentes aquí abajo, ¡Día de muertos! Así que vamos, 5, 4, 3, 2, 1... ¿Lo lograste? Si lo has logrado, más tarde te voy a dar un corazoncito. ¡Felicidades! Bueno, pues espero que a Carola le guste celebrar el Día de Muertos, porque el día de hoy vamos a ir a celebrarlo, porque en esta ciudad lo celebran muy bonito. Carola, quiero que te alistes, porque vamos a ir a celebrar el Día de Muertos. ¿Con un altar como aparece en la televisión? Sí, sí, sí. Somos mexicanas, pero nunca tengo tiempo de ir a celebrarlo. Pero hoy sí. Mami, pero es que necesito una foto de mis seres queridos, ¿y con la mudanza? Tengo ninguna foto, ni siquiera del abuelo, del tío, del primo, para llevarlo al altar de muertos, mami. Ay, es cierto, no recordaba. Pues vamos a ver qué podemos hacer. Y ni siquiera de mi gato, yo quisiera ir a llevarle a mi gatito un panecito o un pescadito. Ah, pues de tu gato no te preocupes, mira, que aquí tengo la foto de tu gatito. Sí, así sí quiero ir a celebrar el Día de Muertos, mamá. Le voy a llevar esto a un altar que esté puesto ahí y voy a celebrar por mi gatito. Mira, Carola, hemos llegado. Esa es una celebración muy linda, me encanta ser mexicana. ¡Guau, mami! A mí también me encanta muchísimo, pero me gusta más el Halloween, mamá. Sí, el Halloween también es lindo, pero bueno, eso no es una tradición mexicana. Esta sí es 100% mexicana, Carola. Así que bueno, vamos, tenemos mucho que aprender, mira. Sí, mira que hay como tipo de decoraciones de Halloween. Mira estas hijitas. Bueno, pues es que las hijitas de calavera también significan por las catrinas, Carola, no solamente de Halloween. Mira, tenemos cubiertos decorados. ¿Quieres algo de comer? Bueno, yo pido, mami. Eh, me da una bebida, por favor. ¡Ajá! Mmm, eso se mira muy rico. Y mira, mami, está decorado de calavera. Me encanta mucho, mami. Pero bueno, quiero ir a poner a mi gato en el altar de muertos, mamá. Dicen que si lo colocas y le dejas la comida que a él le gustaba mucho, él puede venir a visitarte, es lo que he escuchado. Sí, sí, a eso se le llama ofrendas, Carola. Le haces un altar, le pones la ofrenda, pero él, de todas maneras, vendrá a visitarte. Uy, entonces quiero que venga mi gatito. Pues sí, pero primero vamos a ver las demás cosas. Mira, aquí venden pan de muertos, es muy delicioso. ¡Ah! ¡Mira, qué rico! Yo quiero este tradicional, mami, mira. Mmm, qué rico, eso también. Mmm. ¡Pero mira, mami, lo que me he encontrado! ¡El postre favorito de mi gato! Esto quiere decir que puedo dejárselo de ofrenda. ¡Claro que sí! Vas a dejárselo de ofrenda, Carola. Entonces hay que buscar un altar donde colocar la foto y poderle dar su ofrenda a mi gatito lindo. Sí, 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 solamente dejas yo comiendo pan. Están muy lejos mis panes. Mire, muy delicioso. Estoy preparando varios. Mmm, que les vaya bien. Uy, aquí mismo preparan los panes, Carola. Mira, están muy ricos. Sí, mami. Mira, mamá, lo que me he encontrado. Unos alebrijes. ¿Sí los conoces? Claro que sí que los conozco. Y podemos hacer manualidades de barro. ¡Guau! ¡Guau! Y también está un chorro cuincle. Y también, también está una catrina, una muñeca. Mamá, yo me quiero vestir de una catrina porque hoy es el día de muertos. Bueno, pues más adelante hay que ver si tenemos disfraces y te puedes disfrazar. Sí, mamá. Cuídame esto porque yo voy a hacer unas manualidades muy bonitas. Sí, Carola. Pinta lo que quieras. Me ha quedado muy bonita. Mira, mami. Mmm, muy linda, sí. Bueno, la voy a dejar por aquí. Vamos a seguir avanzando a ver qué más vemos. Sí, 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 sí. A ver. ¡Guau! Mira, mamá. Es una catrina de verdad. ¡Uy, qué bonita! Y vende flores. Vende el zempasúchil. ¿Qué es eso, mamá? Bueno, pues viene siendo la flor tradicional de Día de Muertos, Carola. ¡Uy, está muy bonita zempasúchil, Carola! ¡Uy, me encanta esta flor! Y podemos sembrarla si queremos, regarla. A ver, voy a poner a regar también estos que están por aquí. ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Qué bonitas están todas las plantas! ¡Me gustan! Pero bueno, vamos a seguir avanzando, mamá. ¡Mira, mami! ¡Aquí es! ¿Aquí es qué, Carola? ¡El altar donde puedo poner la foto de mi gatito! ¡Mira! Vamos a poner aquí la foto. Y le voy a poner este dulce. Sí, yo le voy a poner esta flor porque aún lo recuerdo. Era nuestro gatito favorito. Sí, mamá, todos han sido nuestros favoritos, pero este fue nuestra última mascota. Así que bueno, vamos a colocarle esto por aquí. ¡Tarán! Y vamos a ver... ¡No! ¡Mi gatito, mamá! ¡Ha venido a visitarnos! ¡Mira! ¡Mira, qué bonito! ¡Sale de las plantas! ¡Ay, me encanta muchísimo! ¡Yo pensé que no vendría! ¡Claro que viene, Carola! ¡Es el día de muertos! ¡Todas las personas que se han ido al cielo vienen el día de hoy! ¡Ay, qué bonito! ¡Me encanta! ¡Tenía mucho tiempo sin ver a mi gatito! Bueno, mami, que ya lo he visto por fin. Vamos a dejarlo que coma su galleta. Toma, gatito. ¡Tu galletita te encantaba muchísimo! Sí, Carola. Pues bueno, entonces vamos a seguir. ¡Mira, mamá! ¡Es el puente! Sí, es el puente de las flores, Carola. ¿Dónde? Todos nuestros familiares y juntos caminan sobre él acompañado de los chorros cuincles. ¡Todo eso! ¡Guau! ¡Me encanta, mami! Sí, Carola. Todo esto se pone muy bonito. Y mira, que se está haciendo de noche ya, ¿eh? ¡Mira, ya se hizo de noche! ¡Guau, mamá! ¡Ahí todo brilla súper lindo! ¡Guau! Y los alebrijes brillan súper lindos. Cholos cuincles se ha coloreado. ¡Me encanta, mami! ¡Mira! ¡Y podemos tener juegos artificiales! Sí, Carola, pero no solamente eso, tenemos más por acá. Bueno, pues vamos. Este es el día más feliz de todos, mamá. Porque por fin mire a mi gatito. Y mira, venden muchas cosas. ¡Ah! ¡Qué bonito! Son como fuegos artificiales. ¡Muy lindo! ¡Mira esta! ¡Ah! ¡Me encanta, mamá! ¡Está muy lindo! Sí, pero mira. Aquí tenemos una Catrina que está pintando caritas. ¡Ay! Yo quiero hacer una Catrina. ¿Me puede pintar, por favor? ¡Claro que sí! ¡El día de hoy es la magia de la pintura! Voy a dejarte súper linda como yo. Te voy a pintar tu cara muy bonita de Catrina. Y vas a lucir muy hermosa. ¡Mira! ¡Mírate! ¡Luces hermosa! ¡Ay! ¡Me encanta, mamá! ¡Ahora te toca a ti! Sí, sí, sí. Que me toca a mí. A ver, ahora yo. Muy bien. Ahora vamos a pintar a la señora. ¡Mmm! ¡Ha quedado súper linda! ¡Uy! ¡Nos encanta! Pues pueden pasar por allá y probarse la ropa que gusten. Sí, ¡vamos! Podemos vestirnos de Catrina, mamá, y vernos muy lindas. ¡Mmm! Yo quiero... Este vestido azul. No, mejor el amarillo. ¡Aaah! ¡Me miró re linda, mami! Bueno, pues entonces yo este negro. ¡Wow! Y mira, mamá, nos podemos poner estas coronas tradicionales también. Sí, de flores, Carola. Nos miramos muy lindas. Y ponernos accesorios, mira. ¡Ay, mamá! Creo que somos las Catrinas más lindas de todas. Me gusta, me gusta. Y mira, por acá parece ser que están tocando música. ¡Sí es cierto, Mera! Van a tocar y van a cantar. Así que espero que el día de hoy pase un lindo día de muertos. Y recuerden a todos sus seres queridos. ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Bye, bye!